Dios los bendiga, amada iglesia es para Antioquía. Hoy es el día martes 7 de diciembre y seguimos en la lectura bíblica McShane. Hoy nos toca leer 2 Crónicas 7, 2 Juan, Habacuc 2 y Lucas 21. La reflexión de Por amor a Dios volumen 2 viene de Habacuc capítulo 2. La respuesta de Dios en el capítulo 2 a la segunda queja de Habacuc la responde y la elude en parte. Más precisamente, desestima una parte de la pregunta del profeta poniendo todo el peso en la otra. Es evidente que Dios juzga que su respuesta es tan importante que desea que circule, de modo que lo que empieza como una comunicación privada da el primer paso para que se la incorpore al canon. Dios describe a los babilonios típicos, fanfarrones, con deseos corruptos, a menudo intoxicados, arrogantes, nerviosos, avariciosos, violentos y opresores. Exactamente lo contrario de cómo quiere Dios que sea un ser humano, el portador de la imagen divina. El justo vivirá por su fe. Desde hace tiempo existe una disputa en cuanto a si la palabra por fe debería traducirse adecuadamente fidelidad, en particular porque esta línea se cita en el Nuevo Testamento, Romanos 1.17, Galatas 3.11, Hebreos 10.37-38. Aunque hay firmes voces en ambos lados, se puede presentar un buen argumento para conservar la ambigüedad. Frente a la persona cuya desgraciada conducta Dios describe en el contexto, Él ciertamente quiere que las personas sean fieles. Por otra parte, las dos líneas anteriores afirman que el impío es insolente y sus deseos no son rectos, exactamente lo contrario a una persona de fe genuina, que en la Biblia depende de Dios y por tanto no puede ser arrogante, algo que presupone independencia de Dios ni corrupto. Cualquiera que sea la forma lógica de entender esta línea, los babilonios son tan impíos, dice Dios, que todas sus víctimas antiguas se levantarán un día y obsesionarán a los opresores con una larga lista de hayes. Dramáticas maldiciones pronunciadas sobre ellos por sus graves pecados. Estos hayes deberían hacer reflexionar a cualquier nación con hambre de actuar con justicia. El último está ligado a la idolatría. Hay del que le dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate. Aunque están recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento de vida. Por el contrario, el Señor está en Santo Templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Es como si la impiedad de los babilonios se remontara hasta su idolatría. Las palabras son un poderoso recordatorio de que Dios reina sobre todas las naciones y aborrece la idolatría que conduce a las personas a jadear tras las cosas creadas en lugar de seguir al Creador que las hizo y a quien le deben todo. Vemos, pues, que Dios no ha explicado cómo puede usar a una nación más impía para castigar a otra menos perversa, sino que ha dicho que sabe más sobre la perversidad de los babilonios que Habacuc, que él lleva la cuenta, que un día se hará justicia.